...de atender las indicaciones en materia de salud y de alguna manera permanecer atento a la agenda pública, hay que estar ahí, hay que ir a respaldar los temas que hay que apoyar. Hemos trabajado y hecho algunas entregas también de materiales de personal y demás. En el hospital regional hemos estado haciendo algunas cosas, pero siendo muy cuidadosos con el tema, vamos a seguir con este tipo de actividades y vemos, dependiendo las indicaciones del tema de salud, veamos qué más podemos ir integrando a la agenda. No sé si se puede llegar a la pregunta. Sí, ya he escuchado de aquí, ¿verdad? Bueno, nada más para dejar que... ...de cerrar con esto que nos manda Chucho, es justamente eso. Nosotros creemos desde el inicio, pues que con el liderazgo que tiene el Partido de Acción Nacional debíamos ser un ejemplo y acatar los temas de salud. Sí, sí, nosotros estamos protegiendo desde los hospitales, es justamente el tema de cosas de sanidad, de seguridad en los hospitales, es parte de nuestra tarea social del trabajo que hacemos. Pero ciertamente también indicamos a que la ciudadanía, digamos, también las debidas precauciones desde el tema de las puertas a la distancia, el tema de los comerciales y demás. Yo creo que el tema comercial, de que se hayan abierto los negocios, en efecto, tenía que sucederlo porque estamos a un colapso económico, como nivel estado, como nivel país, y a nivel global. O sea, el COVID no es un problema local, es un problema global. Y debemos estar con las debidas precauciones de lo que indica esta nueva normalidad que todos ya traemos como hasta en un tema como hasta de burlo, chiste, pero es la realidad, ¿no? O sea, esto se va a quedar todavía, calculamos y siendo muy honestos, el resto de los de este año hay unos un par de meses del próximo, entonces sí tenemos que recalcar que se sigan cuidando, que sí vamos a tener esto como una normalidad, que ya no nos estanquemos en la pregunta de hasta cuándo va esto, porque esto pues ya está y se va a quedar. Entonces, va a ser estas alianzas con los empresarios, va a ser estas alianzas con las asociaciones, yo les despediría a todos, como empresarios, como ciudadanos, nosotros, como partidos, que no olvidemos a las asociaciones, que han perdido muchísimos de sus donativos empresariales, ciudadanos por el tema de la pandemia. Entendemos que es un tema de recortes personales, empresariales, presupuestales, pero no olviden a estas personas que no dejan de día a día tener tratamientos, no únicamente el tema de los hospitales, el trato del COVID, sino tratamientos de rehabilitaciones, niños con síndrome de Down, con autismo. Estos temas tenemos que seguirlos poniendo en agenda, tenemos que seguirlos acompañando. Eso por mi parte, ¿no? Y por parte del partido, que nosotros vamos a estar metiendo esto también en la jornada, de recordar y no olvidar a las asociaciones de la capital, que están haciendo tanto, que han hecho un esfuerzo increíble para subsistir durante estos meses. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Antes que otra cosa, me interesa el saludo, buenos días. Y bueno, hacer un reconocimiento a todos los pequeños, me dirámos que ellos se piden a la ciudad capital, porque de alguna manera han sabido subsistir a una realidad única en la historia. O sea, ni siquiera estaba contemplado en la ley lo que debía ser un negocio al enfrentarse una situación como esta. Los empresarios, los restaurantes, los pequeños, medianos, chicos, negocios, han buscado la manera de salir adelante y de reconocerse. Es una verdadera, es un olvido saber que nuestra capacidad de resiliencia ha ido incorporando y ha salido afronte con esta nueva realidad. Ahora, a nosotros nos toca poner de nuestro lado, invitarlos a todos los polinesios a que consumamos local, a que hagamos fuerte nuestro mercado local, que vayamos y que le consumamos a la señora de la tienda de la esquina, que no dejemos de ir, por ejemplo, los que pretendaban el restaurante Los Naranjos, que siguen tomando las medidas sanitarias, los que iban al guardián de la bahía, que me gusta, que está a la vuelta de Los Naranjos, que está muy bueno, que no dejen de ir, que no dejen de consumir cada uno en las tiendas de su colonia, en los restaurantes, en los lugares que tengan ahí cercanos, porque eso es lo que va a seguir haciendo que salgamos adelante de esta nueva realidad, que no se pierdan más o menos de los que lamentablemente ya se han perdido y que juntos, como sociedad, podamos tener adelante. Vamos haciendo este exhorto para que todos los vecinos de Bolívar podamos atender esas recomendaciones. Y bueno, la parte que le doy a nuestro gobierno, tanto municipal, estatal, como federal, pues que supongan también hacerse un chamarro, o sea que vean la situación complicada que ha sucedido, que se aprieten el cinturón en todas las cosas para que puedan también apoyar y ayudar a su vida delante. Este, es de reconocerse, y yo le doy su cinturón de esta invitación. Bueno, pues ahí ya nada más quedaríamos a sus órdenes, para interrumpir a su relación. Ya nada más ustedes, díganos si podamos contestarles alguna cosa. ¿Qué están haciendo ustedes desde lo que representan? ¿Alguna acción, algún plan de trabajo para apoyar a...? Mira, te soy sincero, la verdad es que yo creo que a todos nos tomó por sorpresa, nos tomó, de alguna manera nos sacó de nuestra zona de confort y nos vino a romper un poco lo que venía planeándose, proyectándose en cuanto a actividades, sobre todo en el interior del partido, pues nosotros las cuestiones que veníamos realizando, pues sí requerían o nos proyectamos de alguna manera tener un acercamiento directo con nuestra militancia, con la sociedad en las colonias, y esta realidad de la contingencia, pues nos vino a romper esa proyección que traíamos, y de alguna manera lo que hemos estado buscando es identificar dónde como partido podemos impactar de manera positiva. Como les decía yo hace un rato, nos puso en una situación difícil y tratamos de hacer un ejercicio en el cual, bueno, no podemos estar yendo a la calle, no podemos reunirnos en lugares cerrados, tenemos que tener ciertas precauciones, es que lo que sí podemos hacer de alguna manera para poner nuestro rendimiento ahí, hicimos ahí un par de colectas, identificamos de alguna manera sectores que le están pasando particularmente mal, te diría, nos acercamos a la militancia con cierta situación de vulnerabilidad y buscamos los mecanismos para apoyarlos ahorita que están pasando, sobre todo en el tema de militancia, y como sociedad, por ejemplo, es natural que a uno lo identifiquen como, bueno, como una persona que se dedica a la política, y de alguna manera hay gente que se hace de la confianza y se hace alguien que manifiesta alguna cuestión, en el caso particular del servidor, a mí se me acercó personal de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y me hicieron llegar ahí unas situaciones muy complicadas en el tema de material, carencias pues que vienen, tenían en el centro de salud y en el hospital regional de la ciudad en particular, de practicantes del sector salud, de estudiantes de medicina y de enfermería, que tenían carencias, o sea, son obligados por la universidad a cumplir con su servicio en las instituciones de salud bajo esta circunstancia tan complicada y con, en el momento del arranque de la pandemia, con unas carencias gravísimas de lo mínimo, las cuestiones mínimas de seguridad que requiere una persona que está expuesta a estas cuestiones, no había cubrebocas, no había carestas, no había qué, no había... Entonces, de alguna manera lo que nosotros nos pusimos a hacer es cada quien, desde donde puede, con su bolsillo, a lo mejor, sin salir de tanto, sin tener tanto contacto con la gente, ver de qué nos podemos hacer y poner la disposición a esa materia de a esas personas, que en su momento, ahorita entiendo que ya un poco se ha ido normalizando en cuanto a sus insumos, pero sí, en su momento, cuando arrancó esto, bueno, tratamos ahí de apoyar... También, al interior del partido, lo que sí, ha habido muchos temas de capacitación, cuestiones de discutir las agendas nacionales, hay cuestiones ahí que hay que... Se ha dado la tarea de socializar con la militancia y con las personas, cuáles son las cuestiones que se han estado viendo, no nada más quedarnos con la fotografía que nos ponen en la televisión, en las mañaneras, en las jardinas, en las nocturnas, ya todo el bendito día y conferencias de prensa de presidencia, sino también decir, oye, ¿qué está haciendo la oposición? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahorita, Germán, hay que exigir a nuestras autoridades, sí, también nosotros, como partido en el Senado, se han llevado propuestas como el ingreso básico universal, se ha visto el tema de estar impulsando ahí un presupuesto para un seguro de desempleo y de alguna manera, el partido lo que ha hecho es esto, oigan, no estamos sentados cruzados de brazos, estamos haciendo cosas para de alguna manera ir empujando esas agendas en la medida de lo posible, también entendiendo que hoy día el Partido Acción Nacional en las cámaras cuando la mayoría operó posicionando temas y de alguna manera es lo que hemos estado haciendo aquí en la dimensión. Yo quisiera preguntar un tema más.